Esto es, decisiones, consecuencias, con él y el alma secreta, alcanza el paz, artillery, tú sabes que soy yo, el de la pauta, tanto de comer a los pollitos, pio, pio, ja, ja, prrr, oh, oh, ey. Sé que bailas con mi canción, no la puse mucho, mami, ponte pa' lo tú y motívate, uh, actívate, ay, 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 Solo se mueve con mi lado de todo, recuerda la presión y la sensación Actívate, actívate Ella no dice que le gusta mi estilo y que se excita cuando yo la apoyo Ni otra vida quiere bailar conmigo y se hace más fuerte, le voy a dar los suyos Y yo quiero que a churrar, 7-4-Fesa, bella palmera, salvo en la calle, lo hecha Vete como un guisabo, rígate en la cima y usa como el campo en el asiento del pino Yo nunca había visto una mujer tan fina, seductiva, fuente de agua viva Hay algo de usted que me despida, que cualquier hombre le tira Y si te gusta mi reggaetón, baila con mi canción, sacúdelo Hace tiempo que me estás tentando, vente que te estoy esperando Sé que bailas con mi canción, no lo pienso mucho más, no cuento pa' lo que es mi hijo Actívate, actívate Actívate, ay 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 hay Solo se mueve con mi reggaetón, le paga la persona y me la sensación Optívate, actívate, ay 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 El niño le gusta el reggaetón, suaveul Le gusta que le digan el paso, quiere que le meta un pedazo, al paso, junto paso por paso Me gusta cuando prendo un don, volvo a su don, pa' mí ya no tiene rechazo No, hay alguna que me llene de besos y abrazos Y si te gusta mi reggaeton, baila con mi canción, sacúdelo Hace tiempo que me estás cantando, vente que te estoy esperando Sé que bailas con mi canción, no lo pienso mucho más, no ponte pa' lo termino Actívate, actívate Solo se mueve con mi reggaeton, levanta la presión y la sensación